Saludos Eduen, saludos íberos. Hoy es lunes, día 9 de octubre del año 2023. Mi nombre es José Fermín Peña Bueno, soy historiador e investigador y transmito y divulgo y doy fe de las enseñanzas y los textos dejados por Alexandre Eleazar. Voy a hablar de historia, que es de lo que hablamos normalmente y tenemos que decir, para empezar, que la palabra historia o el concepto historia, para ser más exactos, es un concepto intangible. Es decir, si yo digo bolígrafo, todo el mundo enseguida se hace mentalmente una idea, más o menos, y puede ser algo parecido a esto que tengo en la mano. Es un objeto que se puede comprobar para qué sirve, qué hace, cómo se monta, cómo se desmonta, y todos los elementos. Si yo digo un avión, pues del mismo modo sabemos que es un objeto material que tiene una utilidad determinada, que tiene varias posibilidades de creación, de fabricación, y que al final sirve para llevar gente de un lugar a otro, mercancías, por el aire. Si yo digo granada, que es un fruto, pues la gente más o menos puede saber que sale de un árbol y que sirve pues para crear la vida, es la vida misma y enriquecer la tierra. Sin embargo, si yo digo historia, ¿qué definición le podemos dar? Porque es algo intangible, todos los elementos intangibles que son los del alma son los que no tienen una constatación material, no se puede demostrar empíricamente. Si yo digo amor, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo definimos? Si yo digo libertad, ¿cómo definimos libertad? Si yo digo felicidad, y sobre todo, si yo digo verdad, ¿cómo definimos la verdad? Es indefinible per se porque es intangible. Por lo tanto, son conceptos mentales, lamentablemente, dado que todos esos elementos y virtudes del alma, que son lo material, que es lo que sentimos, tan solo se pueden sentir, no se pueden explicar mentalmente. Así que hablar de historia no es hablar de libros, no es hablar de autores, no es hablar de conceptos, no es hablar de fechas, sino que va todo mucho más allá. Hecho este preámbulo, les voy a decir que la historia la vamos a explicar como si fueran matemáticas. ¿Ustedes han estudiado matemáticas de conjuntos? Pues es muy fácil, hay un conjunto que se llama frutos, eso los niños de parvulario lo empiezan a hacer, que se ponen unas redonditas y ponen mira, todas las peras tienen que ir dentro de una redondita, y ponen todas las frutas dentro. Todos los aviones tienen que ir dentro de una redondita, de un conjunto, ¿verdad? A que se le llama conjunto. Todos los bolígrafos y rotuladores tienen que ir dentro de una redondita. Eso se llama matemáticas de conjuntos. Y la historia es pura matemática. Porque la historia de la humanidad, de esta tierra, de donde estamos nosotros, que ha sido intentada explicar por cientos y cientos y cientos de seres a lo largo de los tiempos, y siguen haciendo libros de historia, eso, ¿saben qué quiere decir? Que ninguna de las historias que nos han explicado es verdad. Fíjense qué sencillo, es así de, es matemática pura, no hay que darle a la mente. Dice, no, es que dijo Herodoto, es que dijo Sófocles, es que dijo, en fin, el que queramos atestiguar. ¿Qué quiere decir que dijo? Entonces, ¿no es verdad? ¿No es la historia? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cuentos, de leyendas, de posibilidades. Por lo tanto, eso no es historia. La historia es lo que nos ocurre cada día a cada uno de nosotros, que es la historia personal, lo que nos ocurre cada día a un pueblo determinado, que es la historia del pueblo, de una ciudad, la historia que ocurre cada día a una nación. Ahora, por ejemplo, pues bueno, hay una guerra, un inicio de guerra, un conato entre Israel y Palestina. Bueno, pues eso es la historia, porque es un hecho que está aconteciendo. Bueno, ya está, no hay que darle más vueltas. ¿Cuál es la cuestión? Pues que dentro de cinco años, de diez o de cincuenta, alguien cogerá un libro, o escribirá un libro y dirá, no, es que esto ocurrió de esta manera. Y lo que está diciendo es mentira. O sea, no tiene nada que ver con lo que hoy estamos viendo. Eso es lo que hacen con los niños en los colegios cada día de la vida. Por eso, uno cuando habla, con una edad como yo tengo, uno cuando habla con alguien joven y ve lo que le están enseñando, pues claro, se asusta y dice, bueno, ¿cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo decir estas barbaridades que te enseña ese libro? Entonces, como la historia es intangible, nadie la puede comprobar. Por ahora. O ha sido difícil de comprobar. Si yo tengo, no sé, una gorra y tiene un agujero, pues todo el mundo dirá, ¡Ay, mira, te has hecho un agujero! Está rota. Ya no está como debería estar. ¡Ay, es verdad! Tengo que rectificar. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que arreglarla, tengo que coserla. Pero cuando los libros de historia están llenos de mentiras, de inexactitudes, de alteraciones, ¿quién se da cuenta si nadie de los que nacen conoce la historia? ¿Se han hecho esta reflexión alguna vez? Pues vamos a las matemáticas de conjuntos y empecemos a hablar de historia, de la verdad. Porque la historia es la verdad. Y lo demás son cuentos. Lo que pasa es que han tergiversado la palabra historia y cuando uno dice, voy a contar una historia, la gente se cree que va a contar un cuento, una invención, algo inventado, creado, como las novelas, las películas que hacen y todo esto. Y te dicen, no, pero bueno, tiene que ver con algo que dijo fulanito, que estaba en un libro. O sea, siempre te dejan a la gente en la inopia, o sea, en la mayor estulticia, en el mayor desconocimiento. Y cuanto más lee uno, más desconocimiento tiene. Porque todo tiene una parte oculta de verdad, pero como no sabemos diferenciarla, entonces acabamos todos absolutamente enredados. Y nadie en este mundo conoce la historia, a no ser que haya leído a Alexandre Eleazar. Así de claro y de castellano. Vamos a entrar en materia. Entonces vamos a basarnos en conjuntos matemáticos, en matemáticas de conjuntos, y vamos a decir que la historia es un gran conjunto. Es un gran conjunto de objetos, por ejemplo, que hay en la Tierra. La Tierra es un conjunto. En sí mismo, el globo donde estamos habitando, la Tierra es un conjunto, es una unidad, pero es un conjunto, porque dentro hay muchos seres. Está la fauna, que son el reino animal, está los vegetales, que es el reino vegetal, están los humanos, que es la humanidad, están los minerales, que es el reino mineral, nos vamos entendiendo, pero todo está dentro de un único, una única unidad. Pues la historia, señoras y señores, es una única unidad. No hay mil historias. Porque aquí todo el mundo ha salido de la leche de su madre. Ha sido alimentado de la leche de su madre y del semen de su padre. No ha salido nadie de otro lugar. ¿Está claro? No hay mil pueblos, ni mil razas, ni mil historias. Todo eso es manipulación hecha a propósito para hacer que un niño que estudia en Alemania, otro que estudia en Inglaterra, otro que estudia en China, otro que estudia en Argentina, y otro que estudia en Australia, cuando van al colegio, están estudiando historias radicalmente diferentes. Por lo tanto, todo es mentira. ¿Me han entendido bien? Todo es mentira. O está manipulado, o no te dejan hablar de, como el señor Adolfo Hitler. ¿Por qué yo no puedo hablar del señor Adolfo Hitler? ¿Se dan cuenta? Pues esto es lo que ocurre desde hace no cientos, sino miles de años. Por lo tanto, no sabemos nada de historia. Hemos oído cosas donde yo estoy y dicen, no, ¿cómo se llama? Península Ibérica. Ah, qué bien. Y empiezas a coger historia y dices, ay, ¿cómo se llama? No, vives en un país que se llama España. Ah, ¿pero no se llama Península Ibérica? Sí, ¿y por qué no se llama Iberia, mi nación? Bueno, no, es que los íberos eran unos seres muy antiguos que, en fin, nadie sabe bien, no se sabe lo que, lo que significa su escritura y ya empiezan con las mentiras. A un niño de ocho años ya le están engañando los miserables, los cobardes, los rastreros, los indecentes, los inmorales, engañando a los niños en los colegios. Y si no dices lo que yo digo, no apruebas. Por lo tanto, no tendrás estudios, no tendrás tu papel de certificado y no podrás trabajar y serás un miserable, un pobre. ¿Qué les parece? Ese es el mundo real, ese es el mundo de la matriz, el real. No es que el buenismo barato, que todos somos muy guays y que bien nos llevamos y tal, mentira. Esa es la realidad. Engañan a los niños desde chiquitines. Y esos niños se ven engañados y cuando tienen 30 años pues ya no saben nada de la vida. Y a la mayoría ya no les interesa saber nada de la vida. Les da igual quiénes son, de dónde viene su apellido, dónde nació su padre, quién era su bisabuelo y por qué su pelo es de color naranja o es de color negro o es de color blanco. O sea que han hecho las escuelas, las universidades y todas las... Cuanto más dinero pagan, más incultos son. Es todo lo contrario de lo que nos venden. La gente más culta es la que vive en su tierra, en el pobrecito labrando la tierra. con animales se puede tener todavía y con la naturaleza. Esa es la gente más culta y más inteligente de este mundo porque conocen las estrellas, conocen el tiempo, conocen las lluvias, conocen la tierra. Si a ustedes le dicen, les preguntan defineme el viento, ¿qué es el viento? Si a ustedes les preguntan defineme el agua, ¿qué es el agua? Si a ustedes les preguntan defineme el amor, ¿qué es el amor? ¿Saben quién tiene la respuesta? Ese señor que está labrando su tierra y que se levanta con esa alegría cada día, ese abuelito. Pero esa respuesta no está en la mente y no se la va a explicar nunca porque esa respuesta está en el corazón y en el alma porque es algo intangible. Así que la historia es exactamente igual que el amor, que la libertad, que el aire, que el agua, que las estrellas, que el cielo. No tiene una explicación tangible. Sin embargo, podemos seguir el rastro como pulgarcito y ver lo que dejaran nuestros antepasados. Y a partir de eso, de esa certeza matemática, podemos establecer qué pasó con la historia que no nos han explicado. Vamos a empezar. Vamos a ver. Seguimos en un instante.